¿Cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y este es el quinto video de la serie dedicada a mis arcanos favoritos los arcanos que me gusta ver aparecer en lectura los que más me gusta ver aparecer bueno, antes de seguir con estas tres próximas cartas me gustaría invitarlos como siempre a que se suscriban al canal pinchando el botón rojo y activando la campanita y también invitarlos a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot eso lo pueden hacer fácilmente con el nombre y el correo electrónico en el enlace que está aquí abajito bueno, y entonces vamos a continuar con estas cartas favoritas mías obviamente cada uno tiene las suyas yo seleccioné 21 cartas que son las que más me gustan y acá les voy a mostrar entonces un poquito de brillo esta es la reina de copas me gusta mucho sobre todo cuando le aparece una mujer porque esta carta para mí representa el autocuidado es como un poco la hermana menor o la hija de la sacerdotisa representa una mujer que ya se conoce tan bien a sí misma y que se acepta tanto en el fondo que acepta tanto sus emociones, sus sentimientos, lo que vive lo acepta y no solo lo acepta sino que lo valida y en base a eso ella se conoce y se sabe administrar es como ella es una administradora emocional entonces ella sabe a quién abrirle su corazón y a quién no ella sabe cuánto entregarse y cuándo no y además es una carta que habla de cualidades sanadoras ¿no es cierto? de autocuración emocional sobre todo pero también es la carta que representa en el fondo la capacidad de conectarse con otros para ayudarlos por ejemplo puede ser una psicóloga qué sé yo, una coach, una terapeuta también puede representar a un hombre pero generalmente ustedes saben cuando aparece una reina es mujeres así que es una muy bonita carta es una carta que además anuncia mucho bienestar emocional mucha tranquilidad así que me encanta otra carta que me encanta ver aparecer es esta el sol ¿por qué me gusta? porque lo que a mí más me resuena de esta carta en general es el sentimiento de libertad de poder ser transparentes la luz del sol es como todo lo ilumina todo lo aclara contrariamente a la luz de la luna que siempre cambia, es ambiguo es difícil ver de noche pero de día todo se ve con claridad entonces es una carta que habla de ser como un sol de irradiar la energía que tenemos al mundo sin ningún freno como espontáneamente y si se fijan ahí hay un niño que está totalmente desnudo sobre un caballo que ni siquiera lleva riendas o sea es como mucha libertad con esta bandera roja que va hundeando también es una carta que habla de conectarnos con otros y que habla de mucha energía disponible ¿no es cierto? pero es todo eso junto de alguna manera es una habla como de una situación que engloba todas esas cualidades energía, motivación, comunicación, encuentro, libertad, autenticidad me encanta esta carta así que también es de las que me gustan jamás tiene una connotación negativa ni siquiera cuando está invertida y por último también una de mis súper favoritas esta reina de bastos la reina de bastos dice por ahí algunos autores que es una bruja yo lo entiendo así también es una bruja pero en un sentido de la bruja blanca no necesariamente la bruja fea de los cuentos creo que es una caricatura la bruja en el sentido de que es la mujer que encanta es la seductora pero en el buen sentido a la palabra ¿por qué seduce? porque es muy segura de sí misma es una mujer que al igual que la reina de copas está en contacto con ella misma pero más que estar en contacto con sus emociones en el caso de ella en particular está en contacto con sus deseos con sus aspiraciones el basto recuerden que es un elemento masculino young, activo que tiene que ver con proyectos y creatividad entonces ella siendo mujer pasiva, receptiva domina un elemento masculino entonces es una gran motivadora ella hace que las cosas pasen sin moverse de su trono en el fondo y es una... en el fondo muestra a la mujer como les decía muy segura de sí misma muy atractiva sexualmente muy libre también y que disfruta de su sexualidad entonces también es una carta fantástica cuando le aparece tanto a hombres como a mujeres me gusta mucho esas son las cartas de este video cuéntenme ustedes qué piensan si ven estas cartas de la misma manera o no si tienen algo que agregar como siempre son súper bienvenidos los comentarios y antes de cerrar este video invitarlos como siempre a que si quieren una lectura de tarot conmigo la pueden pedir en el enlace que está aquí de contacto en la descripción del video para que conversemos a ver de qué forma los puedo ayudar ya sea presencialmente o a distancia bueno los dejo invitados entonces y nos vemos en un próximo video chau chau